Hola, 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 hola De alguna forma de subir Ah, con el pico Vamos, Lara, eso Ya, que onda, Lara Terrible, terrible hardcore Vamos, 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 vamos Eso Aquí puedo ver el camino con Excelente Buena, Lara, ¿eh, John? ¿Y para qué me sirve esto de aquí? De nada Muy bien Logré subir Y ahora, ¿cómo? La verdad es que eso no supe Como nunca hacerlo, y tengo que ir para allá Arrivation Entonces ya, pues, ahora démosla de Dórala, la exploradora, la escaladora Vamos para arriba Eso es Lara Eso es Lara Buena, Lara Ah, lo puedo hacer en el aire, perfecto, buena ¿Puedo saltar? Ah, si puedo, buena Ok, me acabo de soñar algo Que ya lo supe hacer de antes ¡Woohoo! ¡Eso! Qué bacán Entender a jugar Antes de que jugase el señal Es por la tumbación Para descubrir Cosa secretación Ok Pero yo recuerdo Es que sí tengo que ir para arriba Pero Había algo por acá, ¿se acuerdan? Vamos Lara, John No peste la cuadra del lobo ¿O no? No peste la cuadra del lobo Ay, el lobo Por favor Bésame el lobo Que está en el asador Ey, ey, ey ¿Verdad era por acá? ¿Cómo no se apagó la? Ok Con detalles Nadie sabe cómo no se apagó la La cosa Pégale un saltation ¡Woo! Eso Lara Subele Subele Fuera ¿Qué decía? Tengo que ir por arriba, ¿no es cierto? Pero Yo me metí por acá Bueno, usted va a saber que hay por aquí Dos Terrible oscuro, compadre ¡Ah! La cuba de Lara me permite Ver más allá de los dientes Como el sentido de León Yo habré de descubrir El mapa de acá Todavía no No ¿Espera qué? Ya Ah, esto es una cosa que ya encontré No, ¿cierto? Sí Ahora aquí Vamos Amiga Lara Tom Lara Ah, por acá Tumba los Indígenas ¿Indígenas? Pensé que decían indígenas Muy bien ¿Qué podemos hacer aquí, compadre? Puedo bloquear una nueva Una nueva ability Vamos a ver Índice de supervivencia Vamos a ver Que puedo mejorar En supervivencia Clic Recuperación de restos Mejorada Busca fondo Las cajas de suministro Para encontrar más restos adicionales Eso me puede servir Para aumentar cosas Conseguir restos adicionales Si se quedan Unisos Unisos Para los animales Esto por el momento Creo que es bueno Dominémosla Me gusta dominarla Excelente Salgamos Atrás Atrás Espera, yo me salté Yo tenía que ir Hacia otro lado Y aquí donde diablo estoy Tumba opcional Oh, acaba de dar con un pseudo daño Un secreto Muy bien A no ser que se eliminasen de los estritos Buena Lara Siempre descubriendo cosas Increíblemente Lara y Chons Opa, Chalupa No, no, no Lara No, Lara y Chons Oh, me saqué la cresta A ver cómo salgo de acá Ok Vamos ¿No puedo saltar, saltar? Sí, sí puedo Podría empujar esto ¿No es cierto? Wenny Y ahora Haciendo eso Saltalele Ok Sube uno El otro baja ¿Cuál es la significancia de esto? Espera, que tiene peso Esta cuestión Quizás si las quemo Tiene mucho peso Es otro tema ¿No es cierto? Puede ser por eso ¿Y no tengo fuego por acá? No Me evitan que pase con fuego Porque Sí, claro Hay una cosa Para prender fuego ahí Pero Ajá Ahora sería Pasar, saltar y saltar Voy a intentarlo Salta Salta Eso Ahora tengo fuego aquí Tengo la torcha disponible Del mundo Ahora si es que llego A quemar estas cosas Eliminaría el peso De A ver Quémala Vete tú a saber Qué son estos cuerpos Colgando Ah, de verdad Eran cuerpos Muy bien Ellos son esqueletos Así que da lo mismo Mueve la Lara Por favor Mueve la Lara Que está en el asador Muy bien Llegamos de acá Y ahora si es que Yo lanzo esto Ahora subió Harto eso Voy a intentar subir Ah, y se mantuvo arriba Perfecto Ya Y ahora puedo llegar allá Podré llegar allá ¿O no? Espérate Esto es para escalar No es cierto Perfecto Va a morir No sé dónde guardarse El antoche Pero Buena onda Buena Hay ganas de experiencia Por exploration Excelente Esto estará construido En honor a su sacerdotisa Increíble Vi un icono De eso Oh, que es un terrible cofre ¿En qué saliremos esto? Es solar Oh Cachan los medios Treasure Oh, Lara ¿Qué agarraste? Mapa de reliquias encontrado Veruguiación de recompensas Estabulación Mapa de reliquias Ah, encontré también el mapa Como de la zona Cabezona Excelente Ahora tengo el mapa De todos estos tesoros Y ahora voy a poder Investigarlos después Excelente Buena La rey Chon O sea, mi mamita Camina Camina Vamos a morir Papá Vamos de aquí Lara No se sacase la coche Ay, ay, ay Uy Lara Subete Opa Vámonos de acá No hay nada más ¿No es cierto? Después ¿Qué pasaste? No sé qué hueá Mentira Mentira Vamos a meternos en el campamento Vamos a ver Que podemos Desbloquear Eh, de supervivencia Vamos a ver Colección de Con este hueso Nos reconexiona Restos adicionales Aquí vamos a iniciar Se metróle a los animales Nada interesante Recuperación de flechas Los arqueos ingeniosos Recuperan las flechas Podría Ya, voy a ver Que más Ah, no puedo subir Nada más Más munición Siempre es útil Always más That ass Lara That ass Ahora vas a ocupar That ass Excelente Bueno, de acá Buenísima Larration Y ahora la salida Está por Over there Over there Over acá Over allá Over tu hermana Over there Everywhere Pero para qué prender La torta Lara Si igual no hay Haber ni cresta Por qué se apretó Espacho Como que me agacho No puedo hacer eso ¿Por qué no? Agáchate Gracias Ya sé que hay Recompensas por aquí Espera Me dicen que hay Un tesoro por acá Compare Estoy arriba de un tesoro Pero debe estar arriba ¿No es cierto? No Mueve con Lara Por favor Mueve esa Lara Que está en el asado Ey 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 Vamos Por acá Vamos por acá Oh Que está lloviendo fuerte Ahí la suya La suya está por allá Excelente Vamos a Eso No la he agarrado Me gusta saltar Es más entretenido Ok He llegado Eso 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 Nada ¿Cómo? Nada No hay nadie aquí arriba Nadie llega nunca tan lejos Entonces qué ¿Volvemos al búnker? No Espera que pase la tormenta Genial Estate alerta Vamos dentro Sí Vayan adentro Uy Qué letra bueno Es una buena idea Tenemos tiempo Podemos descansar un rato Seguro que luego nos ponen a recoger restos ¿Pero qué crees que no? Sí ¿Ven qué? ¿La torre de radio? Sí Todavía funciona, ¿no? Seguramente Hay gente allá arriba que la vigila día y noche Ya El padre Macías no quiere que nadie se detiene Es que tiene contacto con el espectador ¿Por qué crees que ningún superviviente llega tan lejos? ¿Qué quieres decir? No 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 sé exactamente cuándo se aproxima un vuelvo Siempre tenemos tiempo para prepararnos No No está buscando Usa la torre O la tipa La descendiente de la llave Si es verdad Tiene razón Si es verdad Tiene razón Descansen Imbéciles Entonces yo me Yo lo camuflo Me verguba como su amigo no se dio cuenta que lo matamos Me preocupa un poquito No lo maté Ahí está ¿Qué hago? Excelente Vamos Laraychul Vamos a ver qué tiene el tipo Una gallina 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 tranquila por favor Aparecete Gallina ¿Dónde estás? Gallina Gallina Eso gallina Recojamos esto ¿Podré despellejar a la gallina? Buena Buena La gallina me da la misma experiencia que un tipo muerto Muy bien Recojamos el ítems Espera ¿Había algo por ahí o no? Uh ¿Qué hay por acá? Hay una reliquia que no recogí Recogí el tesoro GPS Eso sí ¿La tenía flecha? No me lo puedo recoger Parece que arriba de esta casa hay algo De alguna forma Vamos para allá ¡Wow! Recojamos lo que tiene que un padre Más objetos Veamos qué es esto Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio He salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad Las historias que me han contado resultan difíciles de creer No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia Que las tierras son fértiles gracias a ella No hay duda de que todo esto es absurdo Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? Alimentando primitivas supersticiones No creo a dar verdad Los aldeanos hablaban de ella con devoción Pero a la vez con temor Trata al pueblo con justicia Los impuestos están dentro de lo razonable Y la guardia de la tormenta vela por la seguridad Incluso hay quien reza a la reina Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana Difundir cierto malestar entre la población Va a ser más difícil de lo que pensaba ¡Oh! Ya Entonces Como que intentaron hundir a la reina ¿Cómo podría? ¿Dónde hay una Seldon Torcha? Espera, hay un tesoro ahí ¡Te pillé! Ábrete Buena Y otro, y otro ¡Pucha madre! ¡Pucha madre! Vamos a la reina No, no funciona ¡Uy! ¡Qué es esta madre! A ver, súbete ¡Woohoo! Vamos Lara Eso Agárrate de aquí Buenísima Tengo que Fuego necesario ¡Uja! Buena Cofre místico ¿Qué hay acá? ¿Qué pillaste Lara? Una especie de mortero Usado seguramente para preparar Hierbas medicinales Ya veo Déjame revisar ¿Qué puede tener de oculto esto? Metín que aquí Debe tener algún símbolo En alguna parte De lado No hay nada Démoslo vuelta Por aquí No hay nada por acá Lara, ¿qué crees que puede tener De oculto? No sé No sé qué puede tener de oculto Lara ¿Tú qué me puedes decir? No veo nada Mira, ahí hay algo ¿No? No, no Estoy puro Ociconeando Hay pequeños fragmentos De hueso Dentro del mortero Espero que sean de animales Buena Ah, igual Investigar los objetos Me da experiencia No me había fijado Vamos a revisar No quiero Ya, descubrí las dos cosas De acá Lara Kraft Mayonesa Kraft Lara Kraft ¡Quiado! Hola amigo Cuervo-chan ¡Woohoo! ¡Bua! La torre radio Está para allá Pero Hay un fuego Solara ¿Tú ves? De fuego No sé Prende la torcha Por Lara Eso Ahora Quema esto Para que se haga una caja Obviamente que no se quema Con el fuego que lo extraño Pero ahora Rompela con las manos Porque tu orechora Y hay algo allá abajo Otro tesoro Jepe Y si buena la he hecho Yo iba a prender Las tatuas de allá ¿No es cierto? Muy bien ¡Oh! ¡Al aguapato! Hay una caja por allá Vamos a Inmediatamente Hacerla funcionar ¡Upa! ¡Eso! Que caiga la caja Que caiga la caja En otra ilusión Que levante la mano No se caiga cantando Esta canción Pero a nadie le importa Ay Dios Ustedes asimilen de que nunca Canté eso ¿Ya? Ahora sí Va para allá Súbele Ahora Activa la antorcha ¿No? Aprendamos la antorcha Del Buda Del Buda místico Eso Eso Que Buda No es Buda Pero es algún tipo de De alguna forma Tengo que subir De alguna forma Tengo que subir allá ¡Ajá! ¡Uh! ¡Uh! Eso Eso ¡Upa, Lele! Buena Voy para acá Hay algo cerrado Yo estoy seguro Que he visto alguna herramienta Para poder Abrir estas puertas Más adelante Seguramente después Va a haber alguna forma De utilizar Todas las puertas del mal Eso ¡Uh! Ya sabes que mejor Clara sube A la buena nomás Eso Ok Esto casi se derrumba Vamos a revisar ¿Qué más hay por acá? Extraño Místico El mundo Nada Nada Saqué todas las cosas De esa zona Hasta las delanteriores Eso sí ¿Qué fue la widget? ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Ok ¡Oh, Clara! ¿Me retires? Sí Te copio Reyes ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar un SOS Desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Ok Bueno Y ahora ¡Ah! ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡Bajo el viento! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Qué onda! ¡Oye, ya! ¡Pos terribles choros! Yo me estaba ocultando nomás Hijo de puta madre Sale ahora, pochoro A ver ¡Au! ¡Oye! ¿Qué onda ese fun con las molotov? ¡Para de quemar, weón! ¡Hijo de tu madre! ¡Para con las molotov! ¡Ahora te carré, concha de tu madre! ¡Ahora te carré, concha de tu madre! ¡Es demasiado! ¿Qué onda ese loco con el chero con el cuchillo? ¿Sabes? ¿A dónde hay? ¡Y luego con las molotov cortas las, weón! ¿Y el otro tira flechas de fuego? ¡Ya! ¡Entero cabrón! Yo me las arreglé con las puras flechas ¡Qué onda! ¡Ah! 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 Vamos, recojamos flechitas Tienen los amigos Restos Más restos Cosas Vendamos la anchocha Se podrían pasar el dato como con radio, digo yo De que estoy viniendo y matarme de una vez por todo Porque como que estoy asesinando a todos los hombres De estas organizaciones extrañas místicas Y como que nadie le ha hecho nada por el momento Como que los míos, sinceramente, no pueden dar exactamente lo mismo ¡Oh! Yo no fui el que rompió esa cosa Lara, no mires con cara de ¿Qué hice? Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay por acá? A parecer no hay absolutamente nada ¡Eso! ¡Cuidado con las bubis! ¡Excelente! Esto me da mala espina A mí no me digas ¡A mí no me digas! Randita Chan Un campamento Buena Lara Lara, Lara Galíndate, Galíndate Tranquila, tranquila Hermana, hermana, hermana Eso Come un poco, hermana ¿Qué hay que hacer? No es el momento de vender una cámara No me cachéis que está lloviendo Se ha echado a perder Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Oye Vaya Vaya ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa ¿Eh? Muy guapa Sí, es Alicia Es mi hija Tiene catorce años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico No me digas Salido al padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Y eso aquí viene Sí, ahí se ve ¡Ese cupe! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y hábrele la tripa así Vale, lo tienes ¡Oh, pescadito! Por Dios, corta ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces ¿Sabes un pez? No pasa nada Ya sé que solo es un pez ¿Puedo bailar bien? Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Ok Es lo que quiere el público Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos Lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 A acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así Buena ya He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice Que Yamatai está en el triángulo del dragón De acuerdo cuando encontraste eso En una excavación Subiste a enseñármelo vestida Con un pijama de pingüinos ¿Eh? Hace 5 años Fue mi primer hallazgo Si tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso diría siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Muy orgulloso De tus gubis Gigantes Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Lo superaremos No sabes lo que se espera Buen momento para recordar el pasado, Lara ¿No es cierto? Vamos, Lara Tranquila, cálmate Tus amigos cuentan contigo ¿Mentira? Tus amigos no están ni ahí contigo Rata-chan Rata-chan Deja de moverte un poquito Quiero alimentarme Rata-chan A ver si aprieto Equipo Vamos a ver ¿Qué puedo mejorar? Palas reforzadas ¿Qué hace eso? Juego de garrafas Cargador ampliado Ferno de boca ¿Me alcanza? Sí Reforzar Esto ya lo tengo adquirido Falta esto Para reforzar Muy bien Salgamos de acá Pero en el momento no voy a actualizar nada Me puede servir los restos para otra cosa más adelante Que pueda adquirir otra herramienta Oh Está más oculta esta cuestión Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX Buena Buena moneda Y aquí no me muestra el mapa, ¿no es cierto? Porque estoy en otro lugar ya Espera, ¿es esta caja? Ja Municiones Rata-chan Nada de acá, pero hay fuego, ¿no es cierto? Me puede servir para algo, así que me lo voy a llevar Nada más, interesante Dale, 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 chula La rachan Rata-chan Espera Va Uno menos Toma, hijo de tu madre ¿Hay un tipo ahí arriba? Buenísima ¿Qué hará alguien? Nadie lo sabe Hide yourself, Lara Amigo, usted está tomando y no se dio ni cuenta de que todos murieron Excelente Vamos, Lara Pero no te escondo Revisa ¿Hay alguien más o no? Yo no veo a nadie Flechas Muy bien Revisemos al amigo que tiene Excelente ¿Qué habrá oculto por acá? Espera, hay cosas aquí Ahora hay que siempre revisar todas las cosas porque pueden haber cosas interesantes ¿Hay nada amarillo por allá? No ¿Y dónde está el tipo que maté? Acá está Bien Seguro que hay otro tipo por acá Eso Eso ¡Eso! ¡Win en Lara! Ah, estoy lleno de balas Muy bien Y nos veremos en la siguiente edición de Tom Ryder Si te gustó este video por favor no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en facebook.com slash bardokuno Y también en twitter.com slash bardokuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Juego perdido